El vocero de la institución del orden informó que dentro de los agentes que cayeron abatidos en el ejercicio de sus funciones se encuentran oficiales que tenían una larga trayectoria en la carrera policial. Un total de 20 agentes de la Policía Nacional de distintos rangos fueron víctimas de acciones delictivas ocurridas en los distintos meses del 2022. El último agente caído fue víctima de la delincuencia que se desbordó en los últimos meses, agregó el vocero. La gran mayoría eran mientras se desplazaban o estaban llegando a sus hogares, como es el último de ellos, del coronel que estaba escrito a la DNCD, que estos delincuentes los sorprendieron al momento en que él se desmontaba en la marquesina de su casa. Pese a la situación, la institución del orden continuó enfrentando el flagelo de la delincuencia, lo que ha provocado una disminución de los hechos delictivos. Las acciones delictivas y criminales se redujeron prácticamente a la más mínima expresión. El oficial concluyó informando que la Policía Nacional continuará con el plan que fue implementado el pasado año, a fin de continuar disminuyendo a su máxima expresión, la delincuencia. Para Telenoticias, Wilson Mejía.